¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Aslan Aslanbey se está recuperando? ¿Esma se suicida y se despide de la serie? ¿Cuál es el nuevo plan de Cihan, Ado? ¿Luh? ¿Podrá Cihan Sadoglu matar a Azize? ¿Está terminando el Erkay? ¿Viene Dilsa? ¿Podrá esquivar las cargas sobre Migran? ¿Cuál será el plan más grande de Arun con respecto a Dilsa? Saludos a todos, bienvenidos a nuestro video. Aquellos que quieran que Cisun muera antes de pasar a nuestro video deberían gustarle en nuestro video. Hablemos un poco sobre Azize con Miran. Porque la vida de Azize hará que emerge la inocencia de Miran. La aparición de estas dos verdades provocará la información de que Azar y Azize ahora son madre e hijo, y Nasu las confesará. Porque Nasu entenderá que Cihan Sadoglu está escondiendo algo y fallará en el plan de Cihan Sadoglu para matar a Azar Sadoglu. Pero como estos no sucederán de inmediato, y en el próximo episodio, comenzaremos a ver la colaboración entre Cihan y Cihan Sadoglu. La cooperación entre Füsun y Cihan Sadoglu continuará. En resumen, en el nuevo episodio, veremos que Miran no mató a Azize y Azize no murió. Pero la cooperación entre Cihan y Füsun continúa, cuando Cihan se entera de que Azize es la propia madre de Azhar, veremos que planea golpear profundamente a Azhar y Nasu usando este detalle. Cihan y Füsun seguirán marcando nuevos episodios. Pero el hecho de que Dilsa este ahora en manos de Harun ha vinculado tanto a Azize como a Füsun. Porque ni Füsun ni Azize podrán lograr lo que quieren recibir Dilsa. Dilsa está en manos de Harun por ahora. Cuando miramos a Harun, es bueno, pero también tiene que proteger a su madre. No mires que hizo un trato con Azize. No le dará a Dilsa a Azize, ni a Füsun para que su madre no sufra daños. Aquí comenzaremos a ver que Harun cooperará con Mafuz. Si bien hay rastros muy importantes de la llegada de Dilsa Aslan veía las nuevas secciones, veremos que la reunión de Miran con su madre ahora se está preparando para el nuevo episodio. Porque Mafuz está decidido a enfrentarse a Dilsa y a Azhar Sadoglu. Aunque Zer amenaza a Mafuz, Mafuz nunca dejará a Mardin sin hacerlo. Mientras suceden todos estos hechos, veremos que Esma se suicidó y se despidió de la serie. La salida de Esma de la serie realmente molestará a los amantes de Erkay. Quizás Esma no se despida de la serie, pero quiero decirte ahora que Esma se suicidará. Mientras se realizan todos estos detalles, los reveses consecutivos de Azize agotaron a Azize, pero el reclamo de Reyyan de protegerla y salvar al bebé Azize hará que Azize sea amada por los Sadogluyar y Miran y Azhar. Ahora, comenzaremos a ver a Azize con Miran y Reyyan junto con Azhar y Nasumas a menudo. En resumen, Azize está logrando sus sueños gradualmente, pero no podrá hacer que Azhar sane a sí misma exactamente sin darle a Dilsa a Azhar, y estará detrás de Azize y Dilsa en el nuevo episodio porque lo sabe muy bien. Azize se guarda en el nuevo episodio. Azize no morirá. Esta no era una situación que nos haría extrañar en absoluto. Cian Sadoglu, por otro lado, se apretujará en la esquina cuando la acusación que Miran le lanzó con la aparición de Azize no muerta. Pero Cian no se rendirá. Por supuesto, Cian Sadoglu se enfrentará a nosotros como el mayor enemigo de Azize, Nasu e incluso a Farsadoglu. Creemos que Arun traerá a Dilsa. Porque en nuestros análisis anteriores, dijimos que veríamos a Arun en primer plano más en las escenas de la serie Erkay, y lo que dijimos está sucediendo. Arun traerá Dilsa. Porque Arun estaba colaborando con Azize mientras veíamos la serie, y digamos que veremos a Arun en primer plano en la serie. Por otro lado, Aziz sufrirá un gran golpe por su intento de envenenar a Reyyan por parte de Cisun. Aunque Miran piensa que Azize está envenenando a Reyyan al principio, cuando llegue el día, la tensión entre Miran y Azize disminuiera un poco. El hecho de que Aslan Aslan Beyin no muriera provocó un hecho triste. Como sabes, Aslan, en esta escena, hemos visto que Miran está con él y le tiene un poco de miedo, y Aslan Aslan e literalmente hará que Miran experimente a Miran. Bueno, para los que dicen cómo pasará esto, como dijimos, este incidente, como dijimos, no dejó que todos supieran que Miran Aslan no murió cuando Aslan le mostró a Miran que no estaba muerto. Mientras advierte, Miran ahora parecerá que todos han perdido la cabeza. Digamos que Miran saldrá de la cárcel después de algunos episodios. No se puede decir que nuestra serie llegará a la final. Porque sus ratings están progresando muy bien. Adiós por ahora, cuídate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!